133 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor Presidente, conforme su disposición, procedemos a dar lectura del artículo 133 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de la terminación del debate. Cuando la Presidenta o Presidente juzgue que un asunto ha sido analizado y discutido suficientemente previo anuncio, dará por terminado el debate y ordenará de ser el caso que se proceda a votar, cualquiera fuere el número de asambleístas que hubieran solicitado la palabra. Hasta ahí la lectura del artículo 133, señor Presidente. Señores asambleístas, ustedes conocen plenamente el contenido del artículo 133 y la facultad que le asiste a la presidencia de la Asamblea en base de dicha disposición legal. A mi criterio, el asunto ha sido analizado y discutido suficientemente. Por lo tanto, cierro el debate. Tome votación de la moción previa lectura, señor Secretario. Se toma nota, señor Presidente. Con su autorización procedemos a dar lectura de la moción que se ingresaba por escrito por parte del asambleísta Marlon Cadena Carrera, mediante memorando el número ANCCMW 2022-0144M. Quito, 4 de agosto de 2022, asunto moción de mi consideración. Además de enviarle un atento saludo de mi parte y al amparo de lo previsto en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto del segundo punto del orden del día de la sesión 789 del Pleno de la Asamblea Nacional, me permito adjuntar la siguiente moción con su respectiva resolución. Moción para negar y no otorgar la autorización previa del enjuiciamiento penal en relación al contenido del oficio número 2195-CNJ-SPP-MPTT-CCO-2022, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Atentamente, suscribe el asambleísta Marlon Cadena Carrera. Señor Presidente, además cumplo con dar lectura del apartado resolutivo del proyecto de resolución aparejado a la moción que ha sido ingresada por escrito. Artículo 1. Negar y no otorgar la autorización previa en relación con el contenido del oficio número 2195-CNJ-SPP-MPTT-CCO-2022, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Devolver la documentación de lo requerido por el doctor Javier Cadena Carrera como juez nacional ponente, Javier de la Cadena Correa, con juez nacional ponente, dentro de la causa 17721-2022-0010, por no reunir los requisitos establecidos en los artículos 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 3. Notificar con la presente resolución al doctor Javier de la Cadena Correa, con juez nacional ponente, de la causa 17721-2022-0010, a la brevedad posible y con la finalidad de que no opere lo previsto en el artículo 128, inciso segundo de la Constitución, en relación a los 30 días. Hasta ahí, señor presidente, el apartado resolutivo del proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito por parte del asambleísta Marlon Cadena Carrera. Con su autorización y conforme a lo dispuesto, señor presidente, procedemos a tomar votación de la misma. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor secretario, informe, por favor. Señor presidente, antes de cerrar el registro para la votación, solicito dos minutos a fin de solventar un inconveniente de la curul 32 del Asambleísta Holguín. Gracias. 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 votación. Gracias. 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 señor secretario, informe, por favor. Gracias. 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 Gracias.